Para comenzar, nos remontaremos a las raíces del movimiento tribal. En la década de los años 70s, surgió en Estados Unidos una danza llamada Estilo Tribal Americano, o American Travel Style, creada por Carolina Nericchio. Una danza completamente improvisada, con un lenguaje que nos permite comunicarnos entre bailarinas sin usar palabras. Una danza que empodera el aspecto femenino, una danza que nos une y nos conecta. Con ustedes, el grupo The American Tribal Style, The Tribal Studio. La estudios precepta el otro hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!